Y bueno, vámonos a ponerle musiquita sabor aquí a este viernes, espectacular. Por supuesto, con Mau Cabrera, que es parte de un musical, mentiras, el musical, de un número. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión, lo juro. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión, lo juro. Toda la vida coleccionando mil amores. Haciendo juegos malabares. Para no amarte en exclusiva. Toda la vida descubriendo puertas escondidas. Para escapar de tus heridas. Para buscar las aventuras. Que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso. Toda la vida para olvidarte. Para perderte. Para perderte y recuperarte. Y no dormirme en tus sentidos. Como un idiota enamorado. Desmanejado. Aburrido. Que se conforme mal a la vida. Marcando números secretos. Mandando cartas escondidas. Haciendo citas indiscretas. Como un romántico suicida. Si un suicida. Un suicida. Unalesca. 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 ¡ias! Unalesca. Gracias.